Hello, hello. Buenas noches, mi gente divina. Buenas noches. Saludito, saludito. Bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Dónde estarán, mi gente divina? Ay, ¿dónde estarán toda mi gente? Ahí tengo a Barbina Vargas. Barbina Vargas, saludo. Vladimir Vázquez, saludito. Bendiciones, mi amiguito. ¿Dónde estarán los otros? Déjame ver, déjame ver si siguen subiendo. A ver, ¿dónde estarán, dónde estarán? Ahí van subiendo todos. Frandi Núñez, Barbina Vargas, amor, ¿cómo tú estás? ¿Preparaste tu té? Bendiciones, Vladimir. Barbina Vargas es una persona que se afilió para apoyarme. Merizanto, ¿ya tú estás con tu té? Qué bueno, Melba. Melba Vargas, la antigua, mi amor. ¿Qué es lo que, more? Mi prima querida, mujer buena, moza igualita a mí. Alejandra Jiménez, saludo. Bueno, mi gente, mi nombre es Yudis, la antigua. Soy afiliada distribuidora de Vida Divina. Estoy buscando personas que me apoyen, a que formen parte de mi equipo, a que formen parte de Vida Divina. Así como soy yo también afiliada distribuidora, estoy buscando personas que tomen la decisión que yo tomé un día para entrar a este negocio. No tienes que dejar tu empleo. No tienes que dejar tu empleo. Esto es tan maravilloso, esto es tan maravilloso, que si tú trabajas, si tú tienes tu trabajo, tú te afilias a la compañía y en tu propio trabajo, tú puedes distribuir el té. ¿Qué? Sencillo, sencillo, sencillo. No tienes que abandonar tu empleo. Pero 15, 20, 25, 30, 40, 50 dólares que te caigan extra, pues yo pienso que no caerían mal. Si tú tienes tu trabajo fijo y quieres generar un ingreso extra, poquito, mucho, todo depende de ti, de la capacidad que tú tengas para crecer, para seguir ganando. Como te digo, tú no quieres abandonar tu trabajo porque te gusta tu dinero fijo toda la semana, ¿verdad? Porque a veces ese dinerito que le llega a uno fijo, uno como que no lo quiere meter en nada. Uno dice, no, a mí me gustaba en mi cuarto, como decimos los dominicanos. A mí me gustaba en mi cuarto ahí toda la semana. Bueno, pues ahí te estoy dando esta idea. Aunque tú tengas tu trabajo, no lo abandones, pero vuelvo y te repito, tú te afilias a la compañía. Te llevas siempre par de té en la cartera, mira, par de té en la cartera. Le puedes vender a tu jefe, a tu manager, a tu compañero que está al lado, a tu compañera. Porque recuerda, este producto no solamente es para hembras, este producto también lo pueden consumir los hombres. Si tú oyes decir que una persona sufre de estreñimiento, háblale de té divina. Esto no es una medicina, pero te voy a decir lo que el té divina ha hecho en mí. Si tú oyes que a una persona le duelen los huesos, háblale del té divina, porque a mí me sanó de eso. A mí me sanó del dolor de hueso. Dice Jairo Coronado, la antigua, vida divina, a una mejor salud y mayor ingresos. Eso, soy la Feli, mi campeona, tú me tienes botada. Tú me tienes botadita, amores. Así es totalmente cierto. Exactamente, Balbina. Pues sí, oye, esto no es solamente para mujer. Si tú ves que a un hombre, tú sabes que mayormente los hombres tienen un poquito como de vientre crecido. Así, como que no se ven así como yo. Tú ves que están como medio como así los hombres, mayormente son como así. Como que tienen eso un poquito grande, para que no se me ofendan, mis hombres queridos. Este, que tienen su barriguita un poquito crecida. Entonces, tú le puedes decir, yo tengo un producto maravilloso que hace maravilla con eso. Que se va a la barriga, que elimina la barriga totalmente. Franklin Díaz, saludo. También hay hombres que sufren de treñimiento. Lo que pasa es que no lo dicen. Pero también hay hombres que sufren de treñimiento. Pruéba este maravilloso té. Que es un caso cerrado con este té. Soy la Feli, mi amor, ¿todo bien? Pues sí. Vuelvo y te repito. Yo ando buscando personas a que nos apoyemos mutuamente. A que tú me apoyes a mí y a que yo te apoyo a ti. Para crecer en economía. Para tener mejores ingresos. Para cambiar la vida de muchas personas. Porque hay personas que cuando prueban este maravilloso producto, su vida le cambia totalmente. Villanova Carpio, mi amor, saludito. Pues sí hay personas que desde que prueban el té. Vamos a hablar del té. Aunque vida divina es más que un té. Vida divina es más que un té. Por ahí vienen señores como 15 productos de belleza. Por ahí viene hasta comida para mascotas. Por ahí vienen cosas divinas. Viene el chocolate. Viene el café. Viene algo para la energía. Quiere decir que esto es maravilloso. No es solamente un té. Estemos claros en esto. Pues oigan mi gente. Vengo a lo que le digo. Yo ando buscando personas que así como yo. Así como yo. Tomen la decisión de que le entre algo maestra. Ya sea 20 dólares, 25, 30, 40, 45, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 1000. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Y si tú tienes agallas para vender, si tú tienes muela, bla, bla, bla. Vende mucho. Tú te caes bien porque vas a vender. Y en cada producto tú comienzas a ganar. Tú comienzas a ganar mucho. Porque cuando tú te afilias el producto te sale a menos de la mitad. A menos de la mitad te sale el producto. En cada cápsula tú te ganas 20 dólares. En cada producto líquido de oro, cualquier cápsula de esa, te ganas 20 dólares. Vale, Balbina entró y está feliz. María de León, ¿cuánto tiempo, mi amor? Miren, esto es tan maravilloso que ustedes vieron. Yo vine de República Dominicana el sábado. Como les dije a ustedes, comí de más. Yo comí de más. Yo tengo mi peso, mi balanza en el baño. Bueno, cuando me, de una vez, porque uno llega, uno llega, porque yo comí tanto. Que había un muchacho que me decía a mí que se me iba a desprender la, 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 esto. De que la quijada, de tanto que yo comía. Ahí mueve la quijada, mueve la quijada. Pues, este, Felipachay, hola amor. Comí tanto que yo desde que llegué lo que hice fue pesarme. Yo no aumenté una libra. Yo no aumenté una libra. Este, eh, miren cómo estoy. Tú ves. Mira cómo estoy, esto es maravilloso. Tú ves. Come y come. Disfruto mi vida. Pero no aumento de peso. Este, hice mi té desde que llegué. Como le dijo mi nietecita Sara, que se sorprendió. Porque hoy una vez me pregunta a mí. Mami, Yudi, ¿y ya tú tienes el té hecho? Sí, ahí ella encontró el té. Pues, miren, ya el galón va por aquí. Porque ustedes saben que mi hijo Jairo, yo de Inicoronado, también se lo está tomando. Como ya ese galón está por ahí. Ya yo tengo aquí otro galón para hacer el de hoy. Tú ves. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es maravilloso el producto o no es maravilloso? ¿Gusta el producto o no gusta? Si el producto no fuera bueno, ya yo no lo estaría tomando. Mira si es bueno, que no he terminado un galón, porque lo estamos tomando aquí mi hijo y yo. Y también ya tengo el otro galón lleno para hacer el otro, el próximo té. Yo no puedo vivir sin ese té. Yo, a mí me pregunta, Floral, a por algo, ¿cómo tú estás, mi amor? A mí me pregunta, ¿y qué tiempo hay que tomarlo? ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? Yo no puedo vivir sin ese té. Yo no puedo vivir sin ese té. Yo lo tengo que tomar por siempre. Porque cuando tú encuentras algo que hace maravilla en tu vida, ¿qué más tú puedes pedir? Y al módico precio de 15 dólares, ¿qué más tú puedes pedir? Una belleza, mira tu piel. No importa tu edad, no importa la edad. Tú te vas a sentir mejor. Tú te vas a mirar mejor. Todo el mundo te va a mirar mejor. No importa la edad porque sabemos que nadie nació de 18, pero tampoco nadie se quedó en 18. Tú ves, se sigue subiendo. Entonces, no importa. La idea es que tú debes tratar de sentirte bien, de mantenerte bien y de que te vean bien. Eso es lo correcto. Eso es lo que todo el mundo busca. Por eso Maisy vive lleno de gente buscando crema y cosas. Pero, ¿qué pasa? Que a veces tú te pones la crema por fuera, como era mi caso. Maribel Cruz, mi amorzote, ¿cómo estás? Alexandra Soto Batista, saludo, bienvenida. ¿Cuánto tiempo, Maribel Cruz, mi vida? Pues sí, a veces uno nada más se pone los productos por fuera, como era mi caso. Las cremas y las cosas, las lociones y eso por fuera. Y en realidad, si tú no estás limpia por dentro. Buenas noches, Floralba Polanco, mi amor. En realidad, si tú no estás limpio por dentro, pues tampoco tu piel se va a mirar bien. Porque tú eres lo que consumes. Cuando tú estás sucio por dentro, cuando tu intestino, tu organismo está sucio, lleno de toxina, lleno de impureza. Todo eso se te refleja en la piel. Aunque tú no lo creas, eso se refleja en el pelo, en tus cabellos, se refleja en tus uñas, se refleja en tu piel. Bájalo un poquito, more. Se refleja en tu piel, se refleja en todo. Cuando tú no estás limpio tu sistema por dentro. Entonces, esto es maravilloso. Por eso yo ese té no lo suelto. Yo no lo suelto porque está haciendo cambios excelentes en mí. Esto está cambiando mi vida de lo trágico a lo mágico en todos los aspectos. Aunque no es una medicina, está cambiando mi vida en salud. La está cambiando cada día más y también la está cambiando en economía. Te invito a los audífonos de aquel lado. Te invito a eso. A que pruebes el producto. Te invito también a que no abandones tu empleo si no quieres. Pero a que generes un dinerito extra. Con este plan maravilloso que tiene vida divina. Este, ya por ahí. Esto está bomba. Ya no lo van a vender en eBay ni lo van a vender en Amazon. Ah, 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 ah. Ah, eso está bueno. Ya no más Amazon. Ya no más eBay. Oh, my goodness. Ya es así. Ustedes se acuerdan que yo siempre les decía. Mis productos vienen de Fontana, California. Yo soy distribuidora de vida divina. Yo les compro el producto a las oficinas de vida divina. Y había gente que decían que lo conseguían por ahí en otro lado más barato. eBay, Amazon. Pues tengo para decirle que ya eso se va a acabar. Ya eso se va a acabar. Porque nuestro CEO, nuestro CEO puso ya a que eso se resuelva. A que eso se resuelva y ya no más. Ya para usted comprar producto de vida divina, tiene que estar afiliada a la compañía de vida divina o comprárselo a un distribuidor. No eBay, no Amazon. Ese CEO es de lo mejor. Alma Puyol, que Dios lo bendiga, piensa de nosotros. Porque es que él viene desde abajo. Y como él sabe, cuando él tal vez era distribuidor, cuando vendían esos productos por ahí más baratos, en otras partes, pues uno no vende. Porque la gente dice, no, yo lo consigo por ahí más barato. Ya eso se acabó. Marilene Castillo, saludo, bienvenida. Cecilia Bolaño. Bueno, mi gente. Lo voy a dejar, por dejarme hacerle una pregunta. ¿Tú te atreverías o te gustaría mirarte como si tuviera una... Porque no solamente con la lipo es que se ve la persona bonita, pero te gustaría perder peso, ¿Te gustaría sentirte divina? ¿Te gustaría eliminar muchas libras, 30 libras en 30 días, por solamente 180 dólares? Así de sencillo. Si te gustaría eso, háblame. Mi nombre es Judith Antigua. Mi número es 347-788-2143. Me puede tirar por inbox. Me puede escribir por WhatsApp. Si te interesa eso. Perder 30 libras en 30 días con un plan de tres productos. Yo estoy a tu orden. ¿Se me cuida mucho? Ah, también habla con la persona que te invitó a mirar este video. Ahí está Floralba Polanco. Habla con la persona que te invitó a mirar este video. Habla con la persona que te compartió este video. Si te está interesando algo de lo que yo estoy diciendo, pregúntale a esa persona cómo tú puedes afiliarte, cómo tú puedes generar unos dineritos extra, ingresos extra, aunque no abandones tu trabajo. ¿Cómo tú puedes consumir los productos? Habla con la persona que te invitó a mirar este video o que te compartió el video. Si estás entre mis contactos, pues yo soy tu servidora Judith Antigua. Estoy para servirte 24-7. Estoy la Félix en Jarabacoa. Tiene té. Floralba Polanco en Monao. Tiene té. Berenice Núñez en el Bronx tiene té. Ya ustedes saben. Se me cuidan mucho, mi gente linda. Gracias a los que siempre están ahí. Muchas bendiciones. Gracias por su apoyo. Porque con un like de ustedes y compartir el video, me están apoyando como ustedes no se lo imaginan. Ah, Marleny Castillo desde Maimón. Balbina Vargas en Laurens. Balbina, vaya, hasta me iba a olvidar. Balbina Vargas en Laurens también tiene té. Ya ustedes saben, señores, nos estamos expandiendo. Pero seguimos buscando muchas personas porque el mundo es bastante grande. Tus contactos no son mis contactos. Y si tú compartes el video, pues alguien diferente puede mirar y gustarle la idea. Mirna Altagracia Vázquez es distribuidora en República Dominicana, Puerto Plata. Mirna, tú tienes té, mi amor, para decirle a la gente si tú tienes té. Ella de mi modelo linda, ¿cómo estás? Reina King, saludo, mi amor. Mirna, tú tienes té, amor, escríbeme sí o no para decirle a la persona si tú tienes té en Puerto Plata. Flor Alba Polanco en Bonao. Soy la Feli en Jarabacoa. Barbina Vargas en Laurens. En Laurens. Berenice Núñez en el Bronx. Y Mirna Altagracia Vázquez en Puerto Plata. Tiene té. Soy la Feli, tiene té y tiene cápsula. Puede hacer el plan que yo te estoy hablando de los tres productos. Bueno, ya ustedes saben, como les dije ahorita, Wanda Duran, mi amor, saludo. Cada persona que comparte el video, aunque a ti no te interese, lo puede mirar otra persona. Y tal vez esa persona sí está necesitando de estos productos. Y sí está necesitando generar unos ingresos extra. Obtener una libertad financiera. En vida divina todo depende de ti. Tú eres tu propio jefe y tú llegas hasta donde tú te lo permita. O sea, después de Dios, en vida divina, tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Tú eres la que sabe hasta donde sube, hasta donde sube. Y tú eres quien sabe hasta donde te queda. Pues nada, mi gente bella. Se me cuidan mucho. Bendiciones. Salud con vida divina. Dios me lo bendiga. Que tengan un lindo sueño. La sangre de Cristo me lo sella a todos. Y ya ustedes saben. Gracias por todo. Linda noche, mi gente. Bendiciones.